Pilotos, esto es JH Talmac y esta es la Toyota Hiace 2020. Uno de los vehículos de trabajo más populares de todos los tiempos llega a nuestras manos. Vamos a hacerle esta prueba a fondo y vamos a ver cómo nos va. Toyota Hiace, ya sé, como lo quieras pronunciar no es importante. Lo verdaderamente importante es que este vehículo tiene 53 años ya en el mercado. Son cinco las generaciones que han circulado alrededor de los lugares más recónditos del mundo. Para este 2020 llega la sexta generación con cambios totales. Para empezar es la primera que saca el motor de la cabina y le pone cofre horizontal. A lo largo de la historia han existido un sinnúmero de versiones. Al día de hoy tenemos tres y las resumimos como ventana superlarga, panel superlarga y la de 12 pasajeros. La que vamos a tener en nuestra prueba. El día de hoy es la de 12 pasajeros. Si no estás acostumbrado a manejar vehículos de dimensiones amplias, los primeros cinco minutos al mando de una Hiace son toda una experiencia. ¿Por qué? Para empezar, porque tienes un campo de visión impresionante, notablemente bueno. Y es tan amplia la visión al frente que de repente se te olvida que estás conduciendo un vehículo de este tamaño. El siguiente punto que notas inmediatamente es que el viaje del clutch es sumamente largo. De tal manera que cuando engranas o la primera marcha o la reversa por primera ocasión, tienes que ser muy cuidadoso de ir midiendo cuál es el corte del clutch. Pero está tan bien lograda la mecánica de este vehículo que en cinco minutos ya estás acostumbrado. Otro de los motivos del éxito de la Hiace es que es un vehículo sumamente confiable. Es por eso que es tan usual encontrarse con ellas tanto en la carretera como en la ciudad. Por ejemplo, esta que tenemos a la izquierda, que está siendo utilizada como transporte público, lo cual es bastante común en mi ciudad. Y el hecho de que los transportistas la prefieran, obedece también a la buena reputación que se ha ganado respecto al rendimiento de combustible, ya que se considera que es más rendidora que su competencia. Sin embargo, para esta nueva generación, Toyota ha querido correr un riesgo y es que ha descontinuado el motor de cuatro cilindros y de 2.7 litros para ser sustituido por un turbodiesel de cuatro cilindros y este que es el motor V6 para las versiones tanto de ventana como de pasajeros. De tal manera que la marca tendrá que demostrarle a sus clientes que se puede obtener un rendimiento similar al que estaban acostumbrados con un motor más grande y mucho más potente. Y otra de las preguntas que de repente me hacen es si esta unidad es lo suficientemente estable en carretera. Se siente muy estable. Ahorita estoy yendo a 100, 110 kilómetros por hora justo ahora. Vamos a hacer un rebase. Y el vehículo va como si fuera un hatchback. Pero esto también es un arma de doble filo porque a veces puedes pecar de exceso de confianza. Pero si prestas mucha atención a los pesos del vehículo lo vas a tener completamente dominado para esos viajes en carretera. Y es que justamente uno de los objetivos de este video va a ser conocer si la Toyota Hi-Ace es lo suficientemente amigable con un conductor primerizo. Ya que si bien el cliente natural de este tipo de camionetas son las compañías transportistas, también es un hecho que muchos de nosotros hemos estado interesados en algún momento en rentar una de estas camionetas para un viaje familiar. Como muchos de ustedes saben, el sello de la casa es la prueba de aceleración del 0 al 100 y el hecho de que sea una van no la exime de darnos ese gusto. Así que arrancamos con nuestra prueba. La primera marcha es corta, por lo cual te exige cambiar a segunda a las 3.000 revoluciones. Seguimos con el acelerador a fondo y la tercera marcha la metemos a las 3.800. En este punto el poder del motor ya se hace presente. Logramos estirar la siguiente marcha hasta las 4.000 revoluciones y nos hacemos 17.6 segundos. Lo cual es un tiempo razonablemente bueno para un vehículo que pesa 2.5 toneladas y mide poco más de 5.9 metros de largo. La siguiente prueba es de velocidad, que no necesariamente es la velocidad más alta a la que puede llegar el vehículo. Pero sí una velocidad lo suficientemente elevada para que te permita hacer un rebase en carretera. Para mí la velocidad ideal de la Toyota Hi-Ace en carretera es alrededor de los 95 a 100 kilómetros por hora. Pero la pudimos llevar hasta los 140 kilómetros por hora y aún se siente sumamente estable y bajo control. Pero quiero que por favor vean el tacómetro. Por supuesto estamos en sexta marcha y andamos alrededor de las 2.500 revoluciones, lo cual es muy bajo y eso también es muy bueno. Significa dos cosas. Uno, que tiene mucho más poder para entregar. Y dos, que con este régimen de revoluciones el rendimiento tiene que ser muy bueno. Este es el alma que da vida a nuestra Hi-Ace. Un motor de 6 cilindros en posición V 3.5 litros que entrega 277 caballos a las 6.000 revoluciones, 259 libras-pie a las 4.600. El sistema de ignición es directo, es decir, es la TDI de Toyota y la apertura de las válvulas es en tiempo variable. Esta tecnología en Toyota la nombran como BBTI. Este motor de 6 cilindros lo vamos a tener tanto en la versión de 12 pasajeros, que ya viene así de fábrica, como en la versión Ventanas Superlarga, que es esa que compran normalmente los transportistas para adaptarle sus propios asientos. Y para que tengan una idea de qué tanto creció la Hi-Ace en potencia, la generación anterior tenía apenas 149 caballos y 178 libras-pie de torque, lo que convierte a la Hi-Ace 2020 en la van más poderosa de todos los tiempos de la marca japonesa. Por cierto, si estás prestando atención a la imagen, notarás que la batería no está en la parte superior. Se debe a que se encuentra justo debajo del piso de la posición del piloto. Hay que retirar primero esta tapa de plástico para acceder a ella. Al retirarla te vas a encontrar con una tapa de metal que habría que jalar para poder alcanzar la batería. La potencia que genera el motor que está posicionado, por cierto, en forma longitudinal, se envía a las ruedas a través de esta transmisión que es manual de seis marchas. Esta energía se manda a las ruedas posteriores a través de este tubo en color negro conocido como barra de transmisión. La barra de transmisión está en contacto con el diferencial, que es la pieza que aparece en la parte inferior de la imagen. El trabajo del diferencial es cambiar el sentido del giro y, en este caso, enviar esta energía hacia el eje trasero, ya que la Toyota Hi-Ace es de tracción trasera. Disculpen ustedes los movimientos de la cámara, pero hay que tirarse en el suelo para lograr estas tomas. Y ya que estamos por aquí, vamos a conocer la suspensión. Adelante tenemos McPherson con barras de torsión y barra estabilizadora. Lo que tenemos en la parte de abajo de la imagen es la horquilla. Lo que tenemos justamente aquí, prácticamente en el centro, es la terminal de la barra de dirección, que también se le conoce como bieleta. La dirección de la Hi-Ace es hidráulica, pero créanme que está a nada de sentirse como una eléctrica. Es sumamente dócil. En la parte posterior, tenemos una suspensión de eje rígido con muelles. Algo que me llamó la atención es que la capacidad máxima de carga, según la ficha técnica para esta versión, es de 940 kilos, que si lo dividimos entre 12 pasajeros, nos da un aproximado de unos 78 kilos por pasajero. Y hasta este punto está bien, pero, por ejemplo, si le agregamos maletas, creo que queda muy en el límite. Habrá que preguntarle a la marca si es posible ponerle un muelle adicional para reforzar. Bueno, yo sé que a esta altura del video quieren saber qué onda con el rendimiento. Primero déjenme decirles que el tanque de combustible, que es el que tenemos aquí arriba, tiene una capacidad de 70 litros. Según datos proporcionados por la marca, el rendimiento real va alrededor de los 8 kilómetros por litro en la ciudad y llega hasta los 15 kilómetros por litro en carretera. Esta meta en carretera me parece algo ambiciosa. Sí creo que yendo a una velocidad de 90 kilómetros por hora de manera constante, puedes alcanzar con buenos hábitos de manejo unos 12 kilómetros por litro. Me baso en que ahora estoy en quinta marcha, 90 kilómetros por hora, voy a cambiar a sexta justo ahora y quiero que vean el tacómetro se mantiene dentro del rango de las 1500 revoluciones, lo cual es muy bueno. Por otro lado, en la ciudad sin problema vas a alcanzar los 8 kilómetros por litro y es prácticamente el mismo consumo que teníamos en la generación anterior. Teniendo en cuenta que ahora tenemos mucho más potencia, creo que Toyota cumplió perfectamente con lo esperado. Lo siguiente que probamos fue el sistema de frenos. La capacidad de frenado me pareció notable. También hay que tener en cuenta que solamente iba yo dentro del vehículo, tal vez con casa llena se requieran más metros para poder frenar con total seguridad. Y para hacer eso, en la versión de 12 pasajeros cuentas con diferentes elementos. Para empezar tienes frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado, control de tracción, control de estabilidad y asistente de arranque en pendientes. En cuanto a neumáticos, en todas las versiones son de 16 pulgadas. Sin embargo, la de pasajeros es medida 235-65. La panel y ventanas tienen 215-70. La de nuestra prueba monta unas Bridgestone modelo Durabis R660A. En cuanto a los rines no hay mucho que decir. Son de acero con tapón de plástico y honestamente el diseño del tapón no me gustó. Y hablando específicamente de diseño, vamos a hablar del exterior. Es excelente que Toyota le haya puesto un cofre horizontal, haya sacado el motor de la cabina y de alguna manera esto la pone ya más en competencia con la Mercedes Vito, la Ford Transit, inclusive el Peugeot Traveller. Y deja sola a la Nissan Urban con el diseño de caja de zapatos. Las unidades ópticas principales son de halógeno con un diseño poligonal que realmente le sienta bien. También en la parte inferior tenemos luces diurnas LED y abajo unas luces de neblina también de halógeno. Las tomas de aire de la parrilla lucen un poco más gracias a dos grandes barras cromadas que tiene en la parte superior. Viendo la de costado, el diseño se ve sumamente limpio. El único corte que tiene es este, justamente el de la compuerta, para acceder a la toma de combustible. El tamaño de todos los cristales es de generosas proporciones, lo cual le permite a cualquier pasajero, sin importar en qué posición, en qué lugar de la camioneta se encuentre, tener una excelente visibilidad. Esto es especialmente útil para aquellos pasajeros claustrofóbicos que de repente sufren en viajes largos. Eso no debe suceder en una Toyota Highace. Yéndonos hacia la parte posterior, encontramos unas grandes calaveras con luces de halógeno y en el centro del portón tenemos otro embellecedor cromado. Ahora vamos a platicar específicamente de este portón. El portón trasero es bastante generoso, pero también algo pesado, por lo que vas a requerir un poco de fuerza, tanto para abrirlo como para cerrarlo. Así que bueno, primero para abrir simplemente jalas la manija y va a abrir prácticamente de manera autónoma gracias a este sistema neumático. Para el proceso de cierre tienes dos opciones. Si eres de una estatura aproximadamente de 1.70, pues no vas a tener problema en simplemente jalar, empujar y aquí sí con un poco más de fuerza. Ahora, si eres un poco más corto de estatura, pues la opción que vas a encontrar es con esta cinta que está aquí en la parte interior. Igual si hay alguien, por ejemplo, aquí que se vaya a subir por la parte posterior, porque también se puede, simplemente es jalar. Y bueno, acá vas a tener la opción de meter la mano para jalar hacia ti o simplemente jalando de esta manera y... ¡Listo! Y no sé qué opinen ustedes, pero pese a la simplicidad que se requiere para este tipo de vehículos, la Toyota Hi-Ace 2020 me parece la más bonita de todas las Hi-Ace de la historia. De hecho, está a dos alas y una cola de cera avioneta. Ahora vámonos al interior. Esta es la llave, dos botones para poner para quitar los seguros y para encenderla la vamos a meter por aquí. Al momento de girar la llave, en la pantalla al centro de los medidores aparece una animación que está bastante coqueta. Ahora sí, ya estamos en el interior de nuestra Hi-Ace 2020 y para empezar, tenemos volante ajustable, tanto en altura como en profundidad, lo cual también es un detallazo, porque no todos los vehículos lo tienen y menos, mucho menos los de esta categoría. Esto te ayuda mucho a encontrar una excelente posición de manejo. Realmente, desde que te subes, todo es bastante simple de encontrar. Básicamente, mover el respaldo, no tienes que estar buscando. Está bien pensado, eso es lo bueno. Siguiendo con el tema del volante, tenemos controles a la izquierda para navegar y a la derecha los controles para el sistema de sonido que más adelante vamos a conocer. Justamente es en esta pantalla central donde vas a tener mucha información acerca del vehículo, tanto de tu consumo, de tu tiempo, de la distancia que te queda por recorrer con la gasolina que tienes. Entonces, está bastante completo. En cuanto a los medidores análogos, tenemos del lado derecho, velocímetro con indicador de nivel de combustible. Al lado izquierdo, el tacómetro con indicador de nivel de temperatura. Y aunque este es un vehículo utilitario, es un vehículo de trabajo, esta versión trae unos acabados impresionantemente buenos. Los plásticos sí son duros, son duros en todos lados, pero se ven como si fueran suaves, lo cual le da un aspecto bastante rico, bastante confortable. Además, tenemos este bitono en color crema con este color negro que realmente se ve bastante bien. En el centro de la consola vamos a encontrar este estéreo que trae una pequeña pantalla para ver básicamente estaciones, la hora, detalles muy simples. Sí creo que le va muy bien una pantalla, le iría realmente bien una pantalla aftermarket. Seguramente puede funcionarte. No estoy seguro si Toyota te permite equiparla con una pantalla. Yo espero que sí, porque creo que sí la puede necesitar. Además, esta versión la merece. Por otro lado, la calidad del sonido es sumamente buena. Y ahora les va la muestra. Lamentablemente no podemos poner más por temas de YouTube. Seguramente bloquean la canción en algún momento, lo cual es una lástima. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el auxiliar te va a servir para poner la música de tu teléfono. En este caso, yo puse el P30 Pro directamente con la conexión USB y me aparece un error. De tal manera que entiendo que esta conexión USB te va a servir únicamente para memorias o para algún tipo de teléfono. Pero bueno, en el caso del Huawei P30 Pro no fue compatible con la conectividad USB. Realmente no importa, simplemente lo puedes conectar con el auxiliar, aunque ahorita no traigo el cable. Pero la calidad del sonido es sumamente buena. En la parte central tenemos estas tres perillas para controlar el aire acondicionado. Aquí para encender, para el nivel de ventilación y aquí para la zona. Justo abajo tenemos el botón para inhabilitar el control de estabilidad. Aquí a lo mejor está un poco puesto porque no se les ocurrió otro lugar donde ponerlo. No está incómodo para nada. Pero de repente ves aire acondicionado, aire acondicionado, botón, aire acondicionado. Entonces está medio raro. Pero bueno, fuera de eso nada más es la ubicación del botón. Aquí tenemos un pequeño espacio para poner cualquier tipo de objetos, monedas, tarjetas o algo así. En cuanto a la posición de la palanca, muy bien. También es normal que estén en esta zona, sobre todo en este tipo de Vans. Pero realmente está muy bien. Tanto la posición como la sensación que te deja no es para nada dura o tosca. Además con este IMT que realmente le funciona, funciona muy bien. Así que te va a mejorar un poco más todavía la calidad de marcha. Lo que hace este botón es sincronizar las revoluciones del motor con la marcha elegida. Al mantener las revoluciones en el régimen ideal, se evita esa sensación de jaloneo que tienen algunos vehículos manuales. Especialmente los de trabajo. Detallar todas las funcionalidades, en qué casos se usa, en qué casos no, nos llevaría a un video completo. Por lo tanto, seguramente haré un contenido especial de esta tecnología. En la parte baja de la consola tenemos para empezar una enorme bandeja que está bien porque es muy grande. Pero sí me gustaría que tuviera algunas separaciones porque de repente pones algo y pues va bailando. Igual en la parte superior una separación o a lo mejor una que tuviera la separación estaría bien. Aquí se abre de esta manera muy simple otra pequeña bandeja que se puede retirar. Y un espacio enorme también para poner objetos. Sobre todo, no sé, de repente alimentos o cosas así. Esto estaría muy padre que fuera una nevera. No sé si se acuerdan que hace unos ayeres hubieron vehículos que traían neveras integradas. Estaría buenísimo. No sé si se le puede adaptar. Pero creo que una nevera por acá le funcionaría maravillosamente bien. Aquí tenemos otro espacio para poner bebidas. Y en cuanto a más espacios para poner objetos, tenemos por supuesto la guantera. A la cual por cierto se le puede poner llave de muy buen tamaño, muy buena capacidad. Le caben cualquier cantidad de papeles y demás chucherías. En la parte superior vamos a encontrar también otro espacio. De hecho, si bajamos la visera vamos a notar que tiene unas ranuras. Aquí sí es un poco incómodo meter la mano para sacar algo. Pero bueno, pues te puede servir. En las viseras no tenemos espejo de vanidad. Lo que sí tenemos en esta consola central es un espacio para guardar lentes, además de estas luces de lectura. Las luces de lectura también las vas a encontrar en las plazas traseras. Y en las plazas traseras también tenemos conexiones eléctricas a través de USB para que tu teléfono o tablet no se queden sin batería. Como datos adicionales tenemos espejos retrovisores laterales abatibles eléctricamente, una cantidad bárbara de salidas de aire acondicionado en la parte trasera. Además las bocinas están en el techo. El gato lo vas a encontrar justo en el escalón para ingresar a la parte posterior del vehículo. El número de serie viene justo debajo del asiento del copiloto. El piso del vehículo está cubierto con esta alfombra que desconozco el nombre del material, pero parece entre tela y plástico. Da la impresión de ser fácil de limpiar y se ve de muy buena calidad. De muy buena calidad también las costuras y el vinipiel utilizado en cierta parte de los asientos. Tanto en el respaldo como en el asiento viene esta tela perforada para mantener frescas la espalda y las nalgas. En cuanto a bolsas de aire tenemos tres, el conductor tiene dos, la del volante y una más para las rodillas. El copiloto tiene una, la frontal. Genial sería que los pasajeros tengan una tipo cortina, esperemos que en el futuro así suceda. En cuanto a espacios para las maletas, podríamos decir que todo el vehículo está diseñado para llevar maletas de tamaño cabina, es decir, aquellas que llevas justo en las gavetas superiores de los asientos de un avión. Esto porque son las que caben justamente en la parte posterior, caben perfectamente debajo de los asientos y también caben perfectamente en medio, en el pasillo. Y esto aplica tanto para los asientos que están cercanos al portón trasero, como para aquellos que están más cerca del portón lateral. En caso de que lleves maletas u objetos de mayor tamaño, las puedes poner en el espacio que queda libre pegado a la puerta lateral. Y ahora, ¿qué tal va para la cabeza? Bueno, pues realmente aquí por ejemplo, pues tiene buena altura. Si bien no alcanzo por completo a ponerme de pie, pues ni aún con la gorra, creo que para una persona de 1.65 si podría ponerse de pie, aunque de todas maneras esto realmente es para que te subas y te acomodes. Ahora, si me pongo en el escalón, aquí sin problema, quepo, ahí para que vean, sin la gorra. Muy bien, porque no hay nada más molesto para la espalda que cuando entres a un vehículo lo tengas que hacer prácticamente gateando. Ahora viene una de las partes más importantes de este vehículo, que es qué tan cómodas son las plazas traseras. Ya que uno de los objetivos primarios de este tipo de unidades son justamente los viajes largos. Así que no solamente importa qué tan amplio es en el interior, sino qué tan cómodo es para los pasajeros. Y en verdad os digo que es bastante cómoda. El ajuste lumbar en las plazas traseras es sobresaliente. Pero además, un gran acierto es que en todas las plazas los cinturones de seguridad son de tres puntos. Además, tenemos ciertos detalles bastante positivos, como por ejemplo, portavasos en la parte trasera de los asientos, así como asideras. Inclusive, la parte superior de los cinturones de seguridad de los asientos traseros es tan firme, es tan fuerte, que hace las veces de una asidera. En caso de que, por ejemplo, quieras salir de una manera más fácil. Esta fue mi prueba a fondo de la Toyota Hi-Ace 2020. Creo que es un gran vehículo, creo que no tiene rival. No porque no existan vehículos de similares capacidades o dimensiones, pero sí creo que no con esta calidad. Así que si están pensando en invertirle a un vehículo de trabajo, tanto para transporte de personal como de mercancías, vayan a su agencia Toyota más cercana. Si están aquí en la ciudad de Mérida, vayan a Toyota Altabrisa, pidan su prueba de manejo, inclusive como experiencia, para que conduzcan una Hi-Ace. Realmente está chido, se van a divertir. Vayan a Toyota y digan que vieron el video con JH Tarmac. Muchas gracias a Toyota Mérida, a Toyota Altabrisa, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por haber visto este video. Les recuerdo que es importante que comenten, que compartan y que se suscriban al canal. Les recuerdo también que pueden decirme qué otros vehículos quieren que probemos para que yo los consiga. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que esto fue JH Tarmac. ¡Suscríbete al canal!